Tenemos un invitado especial que viene desde México, justamente es ingeniero químico y se está cursando su doctorando en ciencias ambientales y trabajan en una problemática que bueno, nosotros no somos también muy ajenos en cuanto a la situación de aguas superficiales, de los arroyos, en este caso arroyo un río importante, el río Atoyac, nos va a explicar un poquito ahora cuando los presentemos en la localidad de México justamente y la situación pospandemia de este río, bueno, ¿y qué ha pasado? Bienvenido, él es José Luis García Zámora, ingeniero químico, así que está acá con nosotros visitándonos en esta estadía por misiones mientras están estos, yo siempre digo destacados, bochos, sustancias grises, que bueno, están haciendo su trabajo lentamente y a veces no lo conocemos. Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias Sonia, muy buenos días. Bien, con un poco de frío, pero disfrutando el clima. Sí, disfrutando la provincia de Misiones, también me estabas contando, ¿no? Es preciosa, es preciosa. Qué bueno. Podemos recorrer algunos lugares y la verdad es que es muy bonito, muy verde, es bonito. La verdad es que han sabido integrar demasiado la parte verde de la ciudad con los edificios, la zona urbanizada y eso le da un encanto increíble. Se está reconsiderando mucho el concepto y se está trabajando mucho también en mantener, ¿no? Eso también es de importante costo, ¿no? Sí, sí. Entonces eso hace que ustedes que nos visitan a nosotros quieran volver también, ¿no? Exacto. A nuestro lugar tan querido como es la provincia de Misiones. Y bueno, contanos un poquitito, porque sé que trabajás muchísimo en tu país, ¿no? Sobre estas cuestiones ambientales, ya sea como alumno del doctorado, como también así en tu profesión, ¿no? Y están trabajando sobre un río muy importante, que tiene un caudal muy importante en la localidad donde vivís. Claro, sí. Nosotros trabajamos con el caudal del río Atoyac, que es uno de los ríos principales en México, considerado en algunos casos como una de las arterias principales para el centro del país. Y que en algún momento nace como un río del deshielo de uno de los volcanes más bonitos que tenemos en el centro de México, que es el Istazíhuatl, que tiene una forma preciosa, parece una persona acostada, una mujer. Incluso de cariño le decimos que es la mujer dormida y es casi blanca todo el tiempo por la nieve que tiene. Y nace ahí del deshielo y atraviesa una zona muy bonita, que es el parque, una reserva natural que tenemos ahí en México, con aguas limpias, toda muy bonita en el centro del país. Pero conforme va avanzando y recorriendo algunos de los estados del centro, principalmente el estado de Tlaxcala y Puebla, que pertenecen al centro de México propiamente, pues comienza a recibir efluentes de muchas industrias, partes también municipales, claramente, y eso termina contaminándolo de manera importante. Y eso, pues claramente es un problema ambiental, a pesar de que el caudal no es tan grande como el del Paraná, estuve revisando unos datos el día de ayer, y el Paraná tiene un caudal por ahí de los 17 metros cúbicos por segundo. En nuestro río, a pesar de que es uno de los más importantes, no es tan grande como ese. Tiene 5 mil metros cúbicos por segundo de su caudal. Entonces, una tercera parte de lo que ustedes tienen aquí en el Paraná, que es un río precioso. Pero justamente eso, que no es un caudal tan grande, no se refleja en la calidad del agua. Entonces, como van descargando las industrias por todos lados, y muchas de las industrias tienen descargas que no están regularizadas, termina un problema ambiental importante. Claro, teníamos fotografías que nos has compartido, donde muestran un poco la problemática que es visible, ¿no? A simple vista también, en cuanto a la coloración, a la formación de las espumas. Y bueno, esta cuestión así, ¿esta situación a qué se debe? Esta formación, este cambio de coloración, ¿a qué se debe? Claro, bien, pues va a haber algunas imágenes que vean que son como, algunas tienen un tono azul que se ve precioso, unas que son de color rojizo, que podríamos pensar en algún punto que es la tierra, como aquí tierra colorada por todos lados cuando el Paraná crece, pero no, son descargas industriales de la industria textil propiamente. Entonces, son descargas que no están regularizadas y que finalmente terminan en el agua del río Atoyac. Entonces, hay momentos del día en el que el caudal del río es un poco turbio por un poco el caudal que tiene, y es un tono grisáceo, a veces un poco marrón, pero conforme va avanzando las horas del día, sobre todo en la mañana y después en la tarde-noche, el color del río puede cambiar azul, rojo, amarillo, casi del color que uno se imagine va uno a encontrar el color de... En cuanto a la coloración y a qué componentes responden justamente estos químicos. Claro, en este caso los más visibles son los del color, que son los de la industria textil, y básicamente son por descargas del teñido de jeans, básicamente. Pero no son los únicos. En la zona centro del país está uno de los corredores industriales de México más importantes. En este caso se encuentran asentadas ahí la industria metalúrgica, la industria automotriz y también la industria textil, que si bien han ayudado al desarrollo de la zona metropolitana en México, sí es importante mencionar que muchas de las ocasiones terminan no cumpliendo los parámetros de descarga como deberían observar. Estamos viendo unas espumas, ¿no? Exacto. Entonces, esa espuma que uno pensaría que es como, ¡ay, qué bonita la espuma! Pues no, es contaminación pura. Claro. Es contaminación pura. Entonces, de pronto, cuando un caudal del río está muy diluido, se ve demasiado... Una espuma ligerita, muy bonita, porque tenemos otras imágenes que se ven ligeritas las espumas. Pero cuando la contaminación es muy grande, la cantidad de espuma que se puede llegar a formar es como en esta imagen, donde incluso los animalitos están ahí siendo afectados por... Claro, todo el entorno, ¿no? Sí, todo el entorno. Porque toda la parte de la flora también, de la fauna generalizada también, ¿no? Todos los animales que consumen también el agua de ese sector o que viven en ese mundo acuático. Ahí estamos viendo las fotografías que decías vos, ¿no? Sí, justamente. Por ahí el caudal de espuma es muy débil y después se va conformando esta espuma un poco más espesa, más gruesa, que se debe justamente a la falta de caudal, el corrimiento del río en este caso, ¿no? Sí, justamente. En este caso, pues ahí está una descarga que debería haber estado regulada, pero que en este punto específicamente no está regulada. Entonces, es una descarga ilegal que finalmente está llevando todos sus efluentes de sus procesos a el río Atoyac. Y claramente estos contaminantes en algún punto se comienzan a diluir, en algún otro momento la propia carga microbiana que tiene el río puede llegar a degradarlos, pero en muchos casos, como es el caso de algunos contaminantes que nosotros llamamos emergentes, algunos otros como microcontaminantes, pues se pueden encontrar a lo largo del río. Y en este río podemos encontrar una cantidad increíble de cosas, como en este caso algunos colorantes que son, insisto, los más visibles, pero en algunos otros casos podemos encontrar incluso fármacos, podemos encontrar metales pesados, algunos derivados de compuestos de la industria petrolera, sobre todo aromáticos policíclicos, que son incluso derivados de la combustión de los automóviles, o la producción de estos. Entonces, este río tiene prácticamente de todo. Ahora, recuperar el río en esta situación se hace un poco difícil, ¿cómo lo vienen trabajando y proyectando? Porque también hay que aclarar que la coloración se debe a un componente, la formación de las espumas se deben a otros componentes químicos, que bueno, por el caudal del río, como bien decías vos, y también la liberación en cantidad, el río por sí mismo no puede recuperarse, y afectando toda la región, y con las regiones también que siguen a este sector tan contaminado. También me comentabas vos que se encontraba mucho, por ejemplo, paracetamol, ¿no? Así es. Así que tenemos, podemos ir a tomar un poco del agua del río ese, ¿no? Un poco de broma, nosotros de pronto decimos que ese río es casi de medicina. Si uno tiene un dolor de cabeza, vamos al río, tomamos un poco de agua porque tiene paracetamol. Sumergimos, sumergimos un poco y hay paracetamol. Si queremos, tenemos un problema de alguna inflamación porque una trocedura o algo similar, tiene diclofenaco, tiene ibuprofeno. Que tenemos problemas en los pies por hongos, tiene que toconazol. Sí. Entonces, realmente ese río tiene de todo. Y sí es bien cierto que buena parte de los contaminantes están ahí a causa del establecimiento de la parte industrial, los diferentes industriales no tratados, una cantidad importante también de estos contaminantes están dados, son originarios a partir de las aguas residuales municipales. Claro. Entonces, en conjunto, tanto la industria como la sociedad, tenemos responsabilidad sobre la contaminación. Claro, exactamente. Una participación ahí, una responsabilidad solidaria de todos los sectores, ¿no? Sobre la recuperación. Y me imagino ustedes, dentro de las investigaciones que están haciendo, también las autoridades le piden información, no datos específicos, porque en función a estos resultados, ¿no? Estos análisis de aguas que realizan ustedes, también se puede definir el origen de estos, ¿no? Y cuál, qué ente sería en este caso, qué industria sería la responsable. Así es. ¿Y cómo sigue la segunda parte? ¿Pueden hacerlo el seguimiento? Ustedes pueden ver que hay un sector que se está trabajando en la recuperación, o multa, y continuamos, porque a veces es más económico pagar la multa que invertir, y que el municipio invierta en la recuperación, ¿no? Que invertir uno como industria en la multa y en la recuperación. ¿Cómo trabajan? Así es. Es un poco, es una situación compleja. Primero, porque desde hace muchos años, este río ha comenzado, bueno, la zona central en México, la parte industrial, específicamente el corredor Puebla-Tlaxcala, que son los estados por los cuales atraviesa este río, ha venido creciendo a partir de 1970. Y entonces, a partir de ese año, se han establecido como diversas normativas que nos permiten un poco regular la calidad del agua. Pero el crecimiento industrial ha sido tan grande que se han visto rebasadas estas normatividades, e implica forzosamente que en algún punto tienen que actualizarse. Debido entonces a la contaminación tan grande que existe, recientemente, por ahí del año 2013, recientemente son como 10 años, se ha establecido una red de monitoreo en tiempo real a lo largo del río, de todo el cauce del río, con la intención de obtener datos en tiempo real, justamente, de algunos parámetros que están normados y que deberían, en principio, cumplirse para cuerpos de agua. Pero estos monitoreos no logran identificar compuestos como los que ya mencionábamos. No identifican plaguicidas, no identifican fármacos, no identifican metales pesados. Solamente parámetros muy básicos, como temperatura, pH, oxígeno disuelto, la turbidez, tal vez. Entonces, color, pero no más que eso. Entonces, en ese sentido, esta red de monitoreo sí permite, en algún punto, identificar algunas descargas ilegales, porque los cambios, que son demasiado bruscos, pues, finalmente implicarían que hay descargas que no están siendo reportadas. Es bien cierto que tenemos un problema en el sentido de que, como bien mencionas, es mucho más fácil pagar, a veces, una multa y que la industria siga operando de manera normal. Actualmente, lo que estamos intentando hacer a nivel nosotros de investigación es justamente reportar que otras cosas se encuentran en este río, como ya mencionábamos, estos contaminantes emergentes, para que, a partir de ello, podríamos comenzar a pensar en la modificación de las normatividades que están regulando las descargas de estos corpos de agua. Claro, que es muy importante, ¿no? Yo siempre digo en la generación de normas nuevas que no es copiar, pegar de otros estados, sino que trabajar con datos específicos, porque en función de eso hay que, realmente hay que reconocer, ¿no?, la problemática, porque si hicimos no pasa nada, está todo bien, y sabemos que no está todo bien. También el desgaste público en cuanto a la generación de normas es, digamos, en vano, ¿no?, cae en saco roto. Ahora, si hay un reconocimiento de la problemática y que si se trabaja con datos concretos, también así las ordenanzas, las leyes y todo lo que viene en su contexto para poder actuar se puede lograr, ¿no? Entonces, tomar estos parámetros de otras localidades es importante, pero también trabajar a ciencias exactas con los resultados que tenemos. Y es una problemática ambiental que se dan en todos los cauces de agua. Y estamos viendo la georreferenciación de lo que es el río, ¿no? Sí, justo. Justamente ahí están los chicos mostrando la ubicación y la importancia, ¿no?, del circuito de esto y las localidades, porque también sufren las localidades que van hacia, digamos, más abajo, por así decirlo, ¿no? Los sufren en función a los efluentes de estas industrias. Pero la problemática que decía, referencia por ahí vos, decías, bueno, si se puede observar y se hacen análisis digamos, los clásicos tradicionales para determinar ciertos parámetros, la densidad, la temperatura, la de VO, la de CUO generalizada, ¿no? Bueno, con esos datos tampoco se puede de alguna manera responsabilizar por la conducta propia del río, ¿no? Porque corre y a veces tienen efectos acumulativos en la naturaleza. Entonces, un componente, un compuesto químico, en combinación con otros compuestos químicos, produce, digamos, una sinergia y justamente un efecto negativo a posteriori son muchas las causales. Entonces, también, digamos, requiere también movimiento judicial, ¿no? Rápido y el poder de policía de los organismos que correspondan también rápido, porque si no, los efectos también son, digamos, dificultosos en la recuperación. Sí, sí, sí. Realmente, con esta red de monitoreo se ha logrado avanzar mucho en la parte de identificación de descargas ilegales. Claro. Y también existe una sociedad no gubernamental que admite denuncias ciudadanas, pueden ser anónimas, pueden ser públicas, claramente, con la intención de detectar estas descargas. Lo más importante, al menos sobre la... Como pudieron observar ahí en la georreferenciación, ese río atraviesa toda la ciudad. Claro. Toda la ciudad. Entonces, hay una gran cantidad de personas asentadas a la orilla del río, que se calcula solo en Puebla, que es el estado en el que yo vivo, cerca del 40% de la población de esa provincia, que es equivalente a las provincias aquí en Argentina, vive cerca de este río. Miramos. Entonces, la cantidad de aerosoles que se generan por la mañana las temperaturas finalmente terminan impactando esos aerosoles a la calidad de la salud de la población. Claro. ¿Y la población también vive, come, consume de la pesca ahí del río, lo que produce? Desafortunadamente, este río no tiene peces. La contaminación es tan grande que ya no tenemos ese privilegio. ¿No tiene peces en esa zona? En esa zona no. Ah, está bien. O no tiene peces por las características naturales del río. No, no, no. Al inicio del nacimiento del río propiamente, el río es agua limpia. Claro. Es agua limpia, muy bonita, y sí tiene peces. Pero conforme va ingresando a las zonas urbanizadas, ahí comienzan los problemas y entonces la fauna propia del río va decreciendo. Entonces, de pronto hay algunos organismos que son indicadores que crecen muy bonito, son bioindicadores, pero indicadores de contaminación. Exactamente. Entonces, cuando vemos algo muy bonito que es un indicador de contaminación, no nos pongamos contentos, ¿no? Decimos, no, 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 no es que no pasa nada, justamente está pasando algo, ¿no? Está pasando algo. Sí, se ve, ah, este río está vivo. No, justamente crecen esos organismos porque ese río está vivo. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, que haya algunos estudios que ayuden a identificar estos bioindicadores, pues nos permite un poco conocer la salud del río. Actualmente se está trabajando fuertemente a nivel gubernamental en los tres niveles de gobierno, tanto federal como estatal y municipal, con la intención de utilizar plantas de tratamiento mucho más eficientes para la remoción de estos compuestos y también en endurecer un poco la normatividad para no solo que caiga en una multa, sino que realmente hay un resarcimiento del daño a nivel ecológico, quiero decir. Entonces, un poco hablando de eso, aparte en el sentido de las descargas municipales, eso es un poco más complicado. Pensando, por ejemplo, en el paracetamol, recientemente con nuestra pandemia que todo mundo odiamos en su momento, paracetamol es uno de los compuestos químicos farmacéuticos mucho más empleados para el tratamiento sintomático, sobre todo dolor de cabeza y fiebre. se estima que la cantidad de paracetamol que se ha vendido tan solo en México ha incrementado un 400% prepandemia y pospandemia. Es una cantidad importante de paracetamol y eso se traduce en cantidades que aunque son significativamente pequeñas, o podríamos pensar que el número es muy pequeño, concentraciones alrededor de 5 miligramos por litro de paracetamol en ese cuerpo de agua por segundo, si nosotros hacemos un cálculo muy rápido sin tomar en cuenta que se puede llegar a quedar en el suelo, bueno, en los alimentos del río, a ese río están llegando alrededor de 25, 22 kilogramos de paracetamol por día. Impresionante, Es una cantidad importante, solo de paracetamol. Si pensamos en algunos otros compuestos, no sé, quetorolaco, para el dolor, o para tratar los hongos, ya decía, ahí el quetoconazol o algo similar, pues también estas cargas se van sumando y entonces la cantidad de materia orgánica e inorgánica que contiene ese fluente, ese río, es muy, muy importante. Aquí lo alarmante, y eso quiero hacer mucho hincapié, es que estas aguas se pueden llegar a emplear para río agrícola. Claro. Entonces, un poco nos metemos el pie, porque nosotros como consumidores de todos estos productos los desechamos a ese río por alguna u otra forma, ya sea porque no están bien tratadas las aguas residuales municipales o las industriales, llegan a ese río y como ese río se utiliza para río agrícola en muchos casos, esos contaminantes quedan en suelo, en las plantas y después nosotros no las volvemos a consumir. A consumir. Exactamente pasa a la cadena atroficada. Sí, exacto. Entonces nos metemos el pie solitos y aquí el problema es que no se toma demasiada conciencia al respecto. Tendríamos nosotros como investigadores, justo nuestro papel es evidenciar estas presencias, notificar que esto está existiendo y en principio y en principio el trabajo de las autoridades sería el tomar estos reportes como referencia para poder crear políticas públicas que ayuden justamente a sanear este río. Claro, y el sector industrial, bueno, obviamente los que están en forma clandestina regularizan su situación, pero el sector industrial también toda la parte privada, ¿cómo lo ve como apoyo, evidencia, porque también hay una cuestión de una apertura desde las entidades privadas a trabajar en forma conjunta porque si no entramos en una casa de bruja y que tampoco tiene sentido, sino hay un cambio y una metodología también y una actualización y modernización de todo lo que es el sector industrial que muchas veces lo obsoleto contamina más. Así es, así es justo. En nuestra, hay un trabajo en conjunto en principio entre el sector industrial con la parte gubernamental en México con la intención de actualizar las normas. Eso se ha trabajado desde algunos años. De pronto, a veces los intereses económicos finalmente, desafortunadamente, tienen más peso en algunas ocasiones. Nuestra norma que regula las descargas a estos cuerpos de agua ha sido recientemente actualizada después de 30 o 40 años que se emitió la primera. Qué bueno que ha sido actualizada. Actualizó, sí, es importantísimo mencionarlo. Desafortunadamente, todavía se queda corta en algunos sentidos porque si bien es cierto que de pronto se puede ver un poco más estricta en algunos casos, insiste en no mencionar algunos contaminantes como contaminantes emergentes que mencionábamos que finalmente no se sabía que estaban. Claro. Entonces, no se puede regular algo que no se sabía que estaba. Claro, exactamente. Entonces, con el avance un poco de la química y de las tecnologías que nos ayudan a detectar compuestos nos permitimos justamente hacer estas investigaciones para poder actualizar estas normas. Aunque es importante también eso, ¿no? La actualización de las normas en forma constante porque también pasa esto en ambiente, no es por ahí como otras cuestiones en los delitos, en los robos, en los hurtos, en violaciones o en donde son conductas estándares. En el ambiente no se modifica y en algunos casos se amplía el efecto nocivo de un componente en contacto con otro, en combinación química con otro. Entonces, también es importante que las normas sean revisadas constantemente, ¿no? Porque si no decimos aprobamos, ya está, no, si ahí tienen tal norma, está bien. Esa tal norma era hoy, pero bueno, a futuro puede ser que una especie se haya extinto que ya no exista más en ese sector y bueno, por ende también altera la conducta de todas las demás especies alrededor, ¿no? Entonces, ahí es importante, siempre digo yo, la participación de la gente, de los diferentes profesionales, ¿no? Que trabajan en las investigaciones y que siempre con esta humildad como José Luis que viene a contarnos un poco de la realidad, ¿no? De México que nosotros también te aseguro en la Argentina y en la provincia de Misiones también deberíamos tener, tenemos, ¿no? Diferentes realidades. Hace poco también hubo un efecto de un derrame de una empresa importante que si bien muchas familias viven de esta empresa, ¿no? De esta actividad económica, también va de la mano la situación de estabilidad y la generación de créditos, ¿no? Económicos, de acompañamiento económico a los diferentes empresarios justamente para actualizar y ponerse al día en el proceso industrial, ¿no? Porque siempre digo somos responsables desde la cuna hasta la tumba de todo el proceso. Eso no es solamente, bueno, dejo en el sexto en este caso, bueno, no, tiro los efluentes al arroyo, pero también tengo que hacer el monitoreo correspondiente, ¿no? Y bueno, así ir cambiando e ir apoyando e ir dando y también dando a conocer estas investigaciones que son tan importantes que por ahí quedan dentro, ¿no? del laboratorio y bueno, lamentablemente lo que hablábamos el otro día, ¿no? Yo siempre digo la participación de ustedes es importantísima en todos estos sectores y bueno, acá en la provincia de Misiones sé que también están trabajando justamente en proyectos muy importantes. Sí, justamente como parte de esta, de mi formación doctoral, tocó hacer una estancia justo por esta razón de la formación doctoral en el Instituto María Evereca que es de la Universidad Nacional de Misiones y ahí estamos un poco investigando formas para poder descontaminar algunos compuestos en la gente. Que es muy importante que tiene que ver un poquito que eso lo vamos a dejar para otra nota, ¿cierto? Vamos a dejarlo para usted en suspenso porque bueno, la venimos preparando justamente con los recursos naturales de las provincias de Misiones, bueno, la importancia también del sector económico, la inversión en estas investigaciones para poder justamente optimizar los propios procesos y poder generar así también mayor rédito económico conservando la naturaleza, ¿no? Así que José Luis te agradezco muchísimo por haber estado acá en el programa y bueno, que tu estadía ¿hasta cuándo te quedas? En dos semanas todavía. En dos semanas todavía, bueno, que tu estadía por la provincia de Misiones sea de disfrute también y bueno, poder así apreciar aparte del trabajo minucioso que sé que tienen muchas horas de laboratorio y además se viene tu partida con más razón, ¿no? Entonces, bueno, no te van a querer salir, hay que cerrar urgente, bueno, pero que puedan disfrutar de toda la provincia, la ciudad de Posadas y bueno, bienvenidos siempre. Muchas gracias. Ya tenés mi contacto, así que bienvenido siempre. Gracias José Luis. Muchas gracias a todos. Estamos con ustedes. Muchas gracias. 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 Canal 6 Compartimos cada día junto a vos Canal 6 La energía de la vida es nuestra voz Canal 6 En tu aire